Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de parainmigrantes al minuto. En este caso contestamos a David, que nos ha dejado un comentario en YouTube y nos preguntaba que si estando en renovación de su permiso podría viajar o si tenía que pedir algún tipo de autorización. En este caso, David, te recomendamos que si estás en proceso de renovación lo mejor es pedir una autorización de regreso para que no tengas ningún problema a la hora de regresar a España. Las autorizaciones de regreso la debes solicitar bien en la oficina de extranjería o la comisaría de tu ciudad y es un trámite relativamente sencillo. Con esa autorización de regreso vas a poder salir con tu tarjeta caducada, tu resguardo de renovación, tu pasaporte en vigor y tu autorización de regreso para que a la hora de regresar, a la hora de volver a España en frontera no te pongan ningún tipo de problema.